Manchas de sangre, impactos de bala en las paredes, ropa, sillas tiradas y restos de comida en el piso, son los rastros que quedaron intactos tras la masacre en la posada en la ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, en donde 11 jóvenes murieron. El reportero Arturo Ortiz de Foro TV tuvo acceso al lugar para hacer un recorrido, donde todavía se encuentran los instrumentos de la agrupación Dinastía Cornejo que tocaba esa noche. También se observan charolas con restos de comida y varios platos y vasos rojos tirados. En la ex hacienda, misma que ya fue revisada por peritos de la Fiscalía de Guanajuato, hay algunas manchas de sangre, ropa y marcas en las paredes de las 195 balas disparadas en contra de los jóvenes. De acuerdo con autoridades de la Fiscalía Guanajuatense, fueron hallados elementos balísticos de siete armas de fuego que anteriormente el grupo criminal utilizó para otros hechos delictivos. En el patio aún se encuentran las sillas tiradas. También se muestra el lugar en donde los jóvenes rompieron la piñata y donde grabaron un último video antes de la masacre. El fiscal regional Agustín Gallardo Romero explicó que se han recabado más de 35 entrevistas que permiten establecer que luego de que los jóvenes negaran el acceso al evento a un grupo de personas, éstas regresaron portando armas para cometer la masacre en Salvatierra. Señaló que las investigaciones van encaminadas hacia la detención de ese grupo de personas que opera en la zona. Una vez que sean detenidos serán llevados ante la justicia, aseguró.